La Orquesta Enrejado esta noche los fantasmas son legión Ella piensa en un amante al que hace rato creyó olvidar Y bebe su tequila esperándolo borrar En eso está cuando una sombra se acerca en el viejo jardín Y esa maluja la pierna parece una broma Es Marcela que la mande en el que pensó Y toca la orquesta una y mil veces Siempre la misma canción Él se acerca en silencio y la vez está sin avisar Un gusto del pasado que la hace trazavillar Ella cierra los ojos, el vaso se cae Que parte en mil pedazos como su corazón Y el viento que pasa Pasa silbando Siempre la misma canción Lleva años perdiendo el tiempo Enamoré sin porvenir Tratando de olvidarlo Pero no tiene fin El olvido Y cuando abre los ojos Ya no hay nadie Solo el viejo jardín Desámalo Y se estremece Recordando la noche En que Marcel murió Destroza la orquesta Una y mil veces Siempre la misma canción Estroza la orquesta No hay nadie ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.